Música Bienvenidos a la lección número 13 del curso virtual de guitarra. Esta lección consta de tres secciones. En la primera sección vamos a aprender una serie de acordes. En la segunda sección vamos a aprender cómo iniciar el estudio de la cejilla. Y en la tercera sección vamos a aprender dos tipos de acordes que para su realización requieren el uso de la cejilla. En términos sencillos, un acorde es un sonido formado por varios sonidos. Veamos un ejemplo. Música Cuando tocamos este acorde podemos rasguear todas las cuerdas. Música El tercer acorde es la menor. El dedo uno en el primer traste segunda cuerda. Dedo dos, segundo traste cuarta cuerda. Y dedo tres en el segundo traste tercera cuerda. Música En este acorde los rasgueos deben realizarse desde la quinta cuerda. Música En este acorde los rasgueos deben realizarse desde la cuarta cuerda. Música El quinto acorde es la mayor. Dedo uno en el segundo traste cuarta cuerda. Dedo dos, segundo traste tercera cuerda. Dedo tres, segundo traste segunda cuerda. En este acorde los rasgueos deben realizarse desde la quinta cuerda. Música El sexto acorde es sol mayor. Dedo uno en el segundo traste quinta cuerda. Dedo dos, tercer traste sexta cuerda. Dedo tres, tercer traste segunda cuerda. Y dedo cuatro, tercer traste primera cuerda. En este acorde los rasgueos deben realizarse desde la sexta cuerda. Música El séptimo acorde es re menor. Dedo uno, primer traste primera cuerda. Dedo dos, tercer traste sexta cuerda. Dedo tres, tercer traste sexta cuerda. En este acorde los rasgueos deben realizarse desde la cuarta cuerda. Música El octavo acorde es do mayor. Dedo uno, primer traste segunda cuerda. Dedo dos, segundo traste cuarta cuerda. Y dedo tres, tercer traste quinta cuerda. En este acorde los rasgueos deben realizarse desde la quinta cuerda. En la primera lección explicamos las partes de la guitarra y mencionamos la cejilla, que es esta barra blanca que se encuentra al inicio del diapasón. El dedo índice de la mano izquierda viene a cumplir esta misma función al pisar con el dedo índice las seis cuerdas de la guitarra. Y a esto es a lo que llamamos cejilla. Lograr que la cejilla funcione bien toma un poco de tiempo. Por eso quiero proponerles el siguiente ejercicio. Con el dedo uno nos ubicamos en el séptimo traste desde la cuarta cuerda. El dedo dos se ubica en el octavo traste segunda cuerda. Ponemos los dedos y poco a poco añadimos presión hasta que suenen bien todas las cuerdas. De esta manera no ponemos más presión de la que realmente se necesita. Después bajamos un traste y hacemos el mismo proceso. Poco a poco añadimos presión hasta que suene bien cada cuerda. De nuevo bajamos un traste. Poco a poco añadimos presión hasta que suene bien cada cuerda. Así hasta llegar al primer traste. Es necesario dejar caer el peso del brazo sobre el diapasón y hacer una leve presión entre los dedos índice y pulgar. No debemos dejar la responsabilidad de la cejilla en estos dos dedos. Si aprovechamos el peso del brazo, el trabajo del índice y el pulgar será mínimo. Es necesario hacer algunas pausas, ya que estos ejercicios pueden resultar un poco fatigantes para la mano. A continuación les enseñaré dos acordes con cejilla. Pero recuerden que todo el trabajo de esta segunda sección deben hacerlo de manera consciente, con paciencia, ya que este trabajo requiere bastante tiempo. La cejilla es una de las técnicas que más trabajo demanda para un guitarrista. La primera forma de acorde con cejilla funciona para acordes mayores. El dedo uno se pone sobre todas las cuerdas. El dedo dos en tercera cuerda, segundo traste. El dedo tres en quinta cuerda, tercer traste. Y el dedo cuatro en tercer traste, cuarta cuerda. Este mismo modelo lo podemos usar sobre todo el diapasón. La segunda forma de acorde con cejilla es igual a la anterior, solo que debemos ubicar el dedo uno desde la quinta cuerda. El dedo dos en la segunda cuerda, segundo traste. El dedo tres, cuarta cuerda, tercer traste. Y el dedo cuatro, tercera cuerda, tercer traste. Este mismo modelo lo podemos usar sobre todo el diapasón. Recuerden ser pacientes para estudiar esta técnica. No fuercen sus manos para obtener un buen sonido. Sigan cada instrucción que les hemos dado y poco a poco podrán ver resultados. Hasta la próxima.